Edilberto Gamboa Villano es el carpintero de 35 años que murió a causa de un disparo por evitar el robo de 1300 soles en Villa El Salvador. Nicole Rumi Valdivia de 18 años, la expareja de su hermano, habría planificado el asalto junto a su enamorado José Luis Meza Aguado de 20 años y Eduardo Renzo Rodríguez Ramos de 28. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hiciste? Según la policía, la joven citó con engaños a la víctima, pidiéndole dinero prestado. Una vez que Edilberto Gamboa llegó a la avenida Pastor Sevilla, a espaldas del Hospital de Emergencias del Distrito, fue asaltado por los cómplices de Rumi Valdivia. Era mi excuñada, yo estoy sorprendida porque no pensé que ella era así. Increíblemente, el hombre fue llevado por la joven hasta el hospital, donde llegó cadáver. Al ser interrogada por la policía, cayó en contradicciones y terminó confesándolo todo. Como ellos se conocían y al tomar conocimiento que tenía dinero, ella lo comienza a engatusar, a hablar, a tratar de decirle que quería salir con él y se encuentra en un determinado punto aquí. Para esto, ya tenía el contacto de los demás integrantes a través de Facebook. Aunque al principio se mostró imperturbable, frente a los agentes, la detenida no paraba de llorar. Eduardo. ¿Eduardo, qué más? No me acuerdo, Rodríguez. Eduardo Rodríguez. ¿El otro? No me acuerdo, pero sí lo reconoce. La confesión de la delincuente permitió capturar a sus cómplices y hallar el arma de fuego con la que el carpintero habría sido asesinado. La pistola había sido enterrada en la casa de Eduardo Rodríguez, dentro de una bolsa plástica. Pese a las pruebas, este sujeto negó ser el autor del disparo. ¿Quién disparó? En la casa que está yo. ¿Cómo se llama? Alexito. ¿Ah? Alexito. Alexito. ¿A ti cómo te dicen? Ah, el vato. La familia del hombre que deja dos niños en la orfandad aún no sale de su asombro y temen por sus vidas. Conocí a la persona porque era mi ex. Las pruebas están ahí, el Facebook está ahí, el arma se encontró ahí en el poder de los delincuentes. Queremos justicia, señor. Este hecho ha cambiado por completo los planes que la familia Gamboa tenía para Navidad, pues solo esperan que los criminales paguen por su delito.